De acuerdo con el comisario de Vialidad del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Felipe Reina Romero, en la capital oaxaqueña, del 100% de los conductores, el 34% no usa el cinturón de seguridad, mientras que el 18% habla por teléfono mientras conduce. Es por ello que este miércoles se intensificaron los operativos de revisión a motocicletas y automovilistas. El presidente municipal ha ordenado reforzar estos operativos, reforzar estos programas, que desde luego el objetivo es salvar vidas, el objetivo es salvar la integridad física de las personas que van en el interior del vehículo. Asimismo se va a hacer otro programa en donde se va a intensificar la aplicación del reglamento y es relacionado con las personas que van hablando por el celular. Es directa la sanción, no tengo aquí a la mano el número del artículo, pero es directa, se sancionará a aquellas personas que no lleven puesto su cinturón de seguridad y se sancionará a aquella persona que también vaya hablando por el celular. En la capital oaxaqueña, el 34% de motociclistas no usan placas, mientras que el 27% no utiliza el casco de seguridad mientras conduce. Ante este panorama, Felipe Reina resaltó que se reforzarán los operativos en contra de quienes no respeten el reglamento de tránsito vigente. En el tema de las motocicletas, en caso de no contar con la placa, serán trasladados al corralón municipal y en el caso de los automóviles, tendrán su infracción administrativa de forma inmediata. El 34% de las motocicletas no usan placas, no llevan placas, y esto es lo que vamos a sancionar. Y la sanción en este caso es de recoger la motocicleta y entregarla hasta que demuestren la propiedad y además salga emplacada, desde luego. Pero por otro lado también el casco, el casco que deben usar los motociclistas, encontramos que el 27% de los motociclistas no usan el casco, esta también es una cifra alta. Se recomienda a los conductores de motocicletas y automóviles particulares poner en regla la documentación pertinente de los vehículos con el propósito de evitar ser sancionados o trasladados al corralón municipal. Con imágenes de Alfonso Vargas, para MVM Televisión, Rafael Ventura.